Música Le gustaba la cámara, los reflectores, que la gente de a pie lo ubicara pese a su oficio en las sombras de la legalidad. Servando Gómez Latuta ha sido protagonista de las redes sociales con la publicación de videos en las que apareció con empresarios, clientes y gobernadores. Su agenda setting tenía como objetivo convertirse no solo en un vocero de los caballeros templarios, sino en un referente del crimen organizado para dar pauta de lo que estaba ocurriendo, pero también de lo que podía ocurrir. Una de sus célebres intervenciones en la red social YouTube hundió al entonces gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, en un video grabado en octubre de 2011, pero difundido en abril de 2014. A la lista de encuentros con Latuta, que se convirtieron en virales en las comunidades virtuales, se sumaron empresarios, ya que se difundieron imágenes con Tito Fernández, vocero de la asociación Michoacanos Paz y Dignidad. Y días después salió a la luz otra foto, esta vez quien acompañaba al líder templario era Rodrigo Vallejo Mora, hijo de quien aún fuera gobernador de Michoacán. Su aprehensión no podía pasar desapercibida de sus amadas plataformas digitales, han sido transmitidos hasta el cansancio videos revelando los detalles de sus escondites operativo y finalmente su último acto como prófugo al degustar su hot dog. Y esa misma plataforma ha mostrado su caída, la ha puesto en evidencia de todos esos ojos que atienden a la comunidad virtual, ahora ya no como hombre bragado y poderoso, sino como un sujeto atrapado por la ley y en el camino a rendir cuentas con la justicia.